Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a que me quedan, estamos aquí de vuelta en Alien, ¿no? Isolation, Isolation, he dicho, Isolation, va a ser un poco así andaluz A ver, mmm, 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 ¿dónde estamos? Que voy un poquito perdido, vale Antes de nada deciros que de momento voy a subir un día Alien y otro día Dark Souls Porque no tengo tiempo, o sea, es que estoy deseando terminar uno de los dos juegos Para solo llevar uno, porque es que no tengo tiempo A ver si este fin de semana le puedo meter caña, ¿vale? Y puedo subir dos vídeos diarios, porque es que de momento me ha pillado el toro totalmente Y no puedo, gente, no puedo Por el trabajo, sabéis que ya me he puesto a trabajar otra vez de vuelta Y termino súper tarde, entonces no tengo tiempo para nada Eh, pues nada, tenemos que ir al reactor, ¿no? A ver, reactor central, vale, estamos en lo de Apolo, ¿estábamos? ¿O dónde cojones estamos? Investiga el reactor central Apolo se niega a rebajar la alerta de contención de riesgos debido a una presencia desconocida Dentro del reactor central Ah, vale, vale, y bajamos por lo de... Sí, correcto Por lo de Apolo bajamos hacia abajo, ¿no? Hacia el reactor central, vale Pues esa es nuestra misión, gente Y como siempre, agradeceros un día más que estéis aquí a la pantalla Y vamos a pasar un buen ratillo Y otra cosa también, los capítulos También a partir de ahora van a ser también más cortos de lo habitual Cuando pueda, los subiré más largos, ¿vale? Pero de momento... Ah, mira, tengo el arma magnética Que lo conseguimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que es para matar a los sintéticos estos duros O androides Vale ¿Por ahí? ¿Por dónde? A ver si era arriba Me estoy flipando Que hemos llegado aquí y tenemos que continuar por aquí ¿Puede ser? Es posible, sí Vale, es que voy un poco perdido ahora mismo Hostia, es que guapo, ¿no? Wow Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo ¿Has visto algo? Nada Ve unos androides Algunos sistemas de control del núcleo Lo típico Voy a tener que explorar la parte de abajo Debería de haber un ascensor por alguna parte Destiende hasta la base el reactor Cierto Cierto Hay que tener un poco de volumen Vale, lo tenía muy fuerte Claro Para eso tenemos el arma Me acuerdo de esta zona, tío Vamos a ver qué tal se nos da esta zona A ver si no morimos mucho Porque como quiero hacer los capítulos cortos No quiero que sea un capítulo Muriendo una y otra vez ¿Ya? Ya viene a por mí, tío ¿Qué jodid? Ah, baja, coño Me manda Guapa Vale, vamos a probar el arma ¿Esto qué es? Vale, vale Está muerto, está muerto Vale, viene otro también También podemos usar, por ejemplo, una bomba gasera Bueno, vamos a usar el arma que está hecha para estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ha habido? De carga No me da tiempo 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 Porque el disparo es un poco lento ¿En serio? No puede ser verdad No puede ser verdad Dos bombas que le hacen falta El hijopruta este ¿Pero esto qué es, tío? Vale A ver si puedo pillar a dos a la vez No A ver si no me pilla No me pilla Vale No hay que pararse, ¿eh? No hay que pararse Si no estamos jodidos También puedo usar las minas PEM Tenemos dos Y darle escaña también Una opción ¿Esto? Vale Pero no está activo eso también, de verdad Uy Vale ¿Será allá abajo? Tiene que ser ahí Vale, de momento es que aquí no hay que hacer nada Vale, vale Había que entrar por aquí directamente ¿Por aquí o no, tío? ¿O venimos de aquí? No De aquí no venimos Venimos por el ascensor Cierto Y esto te lleva A mantenimiento del reactor central Vale, vale, vale Qué guay A ver dónde cojones Sánimos, tío Vale Estoy grabando esto Por la tarde Gente Porque esto tendría que estar ya En el aire Sabéis que estoy subiendo la serie A las dos de la tarde Hostia, tío Esto huele a alguien Estoy grabando a la hora de comer Que no estoy ni comiendo Que ahora luego voy a tener que comer Pero todo rápido Vale, lanzallamas Es verdad Que no teníamos las armas Bueno, ya sabéis, ¿no? Me dan el lanzallamas Por algo se verá ¿Están todos aquí? ¿Quién? Todos los desaparecidos Todo el mundo Están atrapados En una especie de nido Hay huevos Es como una janja Mierda Mira, el nido Lárgate ahora mismo Vamos Destruye el nido Y... Usaré esos conductos Para restablecer La corriente A la plataforma ¿Qué conductos? No sé si les tengo que prender fuego Sobrecarga Ah, vale, no Sobrecarga al núcleo alfa Vale, estoy viendo lo de grabar No sé dónde Pero está por ahí Vamos a ver Batería de la linterna Vamos a recargar La que tenemos de sobra Vale Corriente Necesita esta puerta Mirad cómo está todo, tío Qué asquito da, ¿no? Aquí está el guardado Vale De todas maneras Se ha guardado justo Cuando hemos bajado Ha hecho un guardado automático De esos Vale, gente Vamos al ataque Por ahí podemos pasar Y de hecho Habrá que ir por allí Bengalas, bengalas Nunca he sabido usar bien las bengalas Contra los aliens No, no, no sé Se supone que si se la tiro Huye O cómo va eso, tío Es que no lo sé Para despistarlo Sí que se puede hacer Creo No lo sé Uf 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 Vale, pero aquí no hay ningún agujero Pensaba que había un agujero Lo he visto Ese visco se irá cayendo Qué asquito Vale Uy, 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 uy Hostia, tío Que no quiero desperdiciar mierda esta Vale, a ver si los bichos estos Los podemos matar con Otra cosa, tío Con, con, con Un escopetazo limpio O revólver Qué mal gastar el lanzallemas Es un Una tontería muy gorda, tío Vale No tengo Objetivo Ahora mismo Activar conducto Alfa Vale Fuerte el lanzallamas Esto es Será lo que tenemos que hacer Para activarlo Unas piezas Piezas Componentes Compuestos A ver si puedo crear Un poco más de solución curativa Que no tengo Vale A ver si puedo crear alguna más Porque ahora mismo Nos vamos a tener que curar O sea que Y, y, y Estoy escuchando cositas Me cago en la leche Ahí están Ahí están ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hijo de pot? ¿Te mata? No Hostias ¿Qué dices? Hostia, no pensaba que te matase Me cago en la leche Espera Aquí había algo, ¿no? No, había una puta bengala Que no No nos hace falta Hostia, es que puta Vale, vale Pues nada Hay que meterle con el lanzallamas Pues hostia Habéis visto que no le he dado Ni un viaje También es un poco manco ahí, ¿no? Pero Pero bueno Puedo probar con la escopeta A ver También es una opción Vamos a probar, gente Ven, guapo Vale La escopeta parece que sí que es efectiva Eso sí Como falle estás muerto, ¿eh? Muertísimo Vale Conducto alfa Que estaba aquí No, no, no ¿Dónde? Ahí Es que, tío Vete a la mierda, hombre No puede ser esto, tío Nada Lanza llamas, tío Tomas por culo No me arriesgo Vete a cagar, hombre Pero, tío Se supone que la escopeta Sulta los perdigones, ¿no? Así En plan esparcir, ¿no? Así Pesadilla De bicharraco de mierda Vale Con acariciarlo Con acariciarlo Te lo cargas Acariciar el gatillo Y fuera Bicho feo Estos se llamaban Chest No sé qué En inglés Chest Que es pecho Chest No me acuerdo El nombre completo Joder Vamos a ir aquí Un poco de espacio Vale No puedo coger nada más Bien Cógete todo esto Cuidado Es que a lo mejor Si no hace ruido No sale Ah, que este no es El que hemos activado No ¿Y ahora qué? Pero no Entonces que hemos activado, tío No sé Qué puta Ahí Estaban al máximo Joder ¿Tengo todo al máximo? ¿O qué, tío? ¿En serio? Vale Vamos a ver Esto no se puede activar, ¿no? No Aquí está Los conductos Tampoco Aquí no se puede pasar No sé Vale Bueno, no sé Esto lo hemos activado, tío Bueno Tenemos que volver Vale Vale Se supone que hay algún Conducto más Conforme Donde estaba Lo de guardar Para la izquierda ¿No? Bueno Vamos a echar Vamos a echar un guardadito más Para quedarnos tranquilos Bien Hostia, se estoy oyendo, tío Tanto el puto asco del mundo ¿Por aquí? ¿Por allí, no? ¿O por allí hemos venido? Vale Buscar Ah, coño A este pavo que está aquí, tío Guau Digo, ¿buscar qué? Vale Claro, están aquí Los pobres ¿Lo veis? Claro Es que no se ve una mierda Joder Vale A ver dónde estamos ahora mismo Vale Por ahí no se puede pasar Vale No, hay que restaurar la corriente Y por aquí ¿Por dónde hemos venido, tío? Entonces Sobrecarga el núcleo alfa Vamos a ver Si no hay más camino No sé No entiendo, tío No entiendo A ver si aquí Hubiese un ordenador de estos Que se tenga que usar o algo, tío No sé Ahí está lo de las bengalas Ya lo hemos mirado antes Y no hay nada más Está esta puerta que no se abre Y ya está Es que no hay nada más No sé No sé qué me ha dejado Es que es el único camino No hay más No veo más camino A ver Algo se nos ha pasado Por algo No, o sea Estas cosas Nada, ¿no? ¿Activa el conducto alfa? Si es que no me deja más A ver si es esto Me cago en la leche Desactiva el mecanismo de cierre Vete a tomar por culo, tío En serio Vale, ahora sí Claro, hay que hacer El de atrás primero Me voy de aquí, ¿eh? ¿Por dónde hemos venido? ¿Por aquí? Vale, pero me voy a hacer Un nuevo objetivo Mejor nos vamos de aquí, ¿no? Nos van a pillar aquí ahora No me mates, ¿eh? No me mates, no me mates Cabrón ¡Eh! No me ha dejado Reaccionar ¡Qué cabrón! ¡Ah, tío! No se ha ido el cabrón Ah, tío Ah, fui muy lento No quería desperdiciar Vale Vale Todo esto lo hemos hecho ya Ya sabemos lo que hay que hacer Pero Ahora lo vamos a hacer más rápido Vale, bien Para abajo Vámonos Echando hostia de aquí Me cago en la leche No lo veo Joder, tío Que van a saco, tío A ver Hay que ir hasta allá Al Beta Y su puta madre Vale, pues ahora podemos pasar por la izquierda ¿Veis? Se han quitado el cierre Y aquí había alguna cosa más ¿O no? Vale, podemos ir a la izquierda ahora A ver si puedo guardar ahora ¿Espera? ¿Cómo que espera? Para eso lo hemos hecho tan rápido El sonido El sonido es muy bestia Ya tomas por culo, cabrón Que me pillas Por gilipollas Seguro que me pillan Vale Vale Despacito ahora, eh Ahora despacito Ahora tenemos que Administrar El lanzallamas Pero vamos La munición de lanzallamas Vamos a cifrar Nuestra propia vida Tío Esto es un conductillo Vale, la puerta que se ha abierto Sola No he visto ni que se Abriese la puerta Vale A la derecha Está el conducto ese Y si sigo recto ¿Qué hay ahí? Me fui un pelo No me voy a acercar, eh Que veo ahí algo Algunos objetos, parece Es que oigo tantos ruidos Tío, voy a usar una puta vengada La voy a tirar allí Tomas por culo, tío No Por aquí, por aquí Madre mía What the fuck Vale, eh Uff Uff ¿Qué? Ha cambiado la música así de repente, ¿no? Hostia, necesito curarme ya Hostia, no me jodas que no tengo ¿Qué me falta? Una jeringa de mierda En serio A ver si no me sale Ningún capullo Vale Para allá Abajo Allí hay para esconderse Hay que dar la vuelta, tío Es que oigo ruidos por todos lados, gente Uy, 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 uy Esto es... Uy, madre mía O sea, ¿sabes dónde está? ¿Había un bicho dentro? ¿Había un bicho dentro? Tengo una... Vamos Una cosa Que va, tío Que vuelves el loco Esto tiene que ser a oído A oído La puta de esto, ¿sabéis qué es? Ese rubito ese que se oye Que te crees que te va a salir uno de esos pequeñines En cualquier momento Un puto nido de aliens aquí, tío No No me jodas Esos días Coño Casi nos matan la mierda seca esta Tira por ahí, cabrón Hay como otro conducto allí, tío ¿Dónde lleva eso? No sé, tío A ver Ojalá, si es por aquí, tío No sé para dónde te llevarás los otros sitios Pero paso, ¿eh? Mierda Mierda La cagao, la cagao, la cagao La cague La cague Nada, tío Estaba súper nervioso Que quería guardar, tío Oh, qué putada Qué putada, tío Vale, pues nuestro objetivo es llegar allí, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos llegar allí Hay que repetirlo todo, tío Qué cago en la puta Ah, no, no No, no Hemos grabado ya aquí Vale, 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 vale Sí, espera Al final grabamos Ahora tenemos que tirar hacia la izquierda, ¿no? Vale Ostia, pensaba que tenía que reactivar otra vez el alfa, tío What the fuck Ah, tío He gastado Dios, lo que he gastado ahí Pensaba que le estaba dando y no le estaba dando Ah, tío, qué mal Qué mal Bueno, aquí nos vamos directamente por aquí Pasando olímpicamente del lado izquierdo Vale Vale Seguimos Es que ni voy para atrás ni nada Yo voy directamente al sitio Si me sale uno Le endiñamos el lanzamiento y listo Hostia, puta No, nada más por culo Oh, oh Casi me mata el... Puta Cabrón Ah, tío Nos queda poquísimo Pueblo Vale Lo de guardar estaba aquí, ¿eh? Bueno, no Un poco más adelante, ¿no? Sí Un poquito Un poquito más adelante Venga A ver si no sale ninguno más De momento Joder Vale Vale Tenemos los emisiones de sonido también Hay que esperar que se vayan de ahí, tío Es que ahí está el reactor ese La cosa esa A ver si no te da tiempo A ver si no te da tiempo Venga, va, 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 va Uff Venga, va Venga, va Ah, deserció el... ¿Qué? Ah, estaba aquí, creo Creo que estaba aquí Creo recordar Hostia, en serio, tío No tenemos... Hacemos todo al máximo Solo faltan jeringas Vale Jejeje Está ahí el cabrón Vale Y eso es donde está El mecanismo de cierre ¿Fuera? Uff Qué medito da Vale No sé dónde es, tío Ah, sin energía Bien ¿Qué haces? Levantate Coño Sin energía Nos queda para salvarnos un viaje solo, ¿eh? Así que... No sé cómo lo voy a hacer Es por allí, tío Vale, mierda No, muy cerca Muy cerca ¿Será esto? No sé, tío No sé lo... No, aquí no Aquí hay un conducto Opto abrir por aquí Oh, fue el de lanzallamas Ahí tiene que ser Bien Bien Perfecto Sobrecarga el núcleo beta Una puta Una puta jeringa Que nos hacía falta, tío Venga ¿Dónde está el agujero, tío? Bueno A ver si conseguimos hacer esto Vale Con este aquí delante No sé si lo vamos a conseguir Vale, se ha ido, tío Se ha ido, se ha ido Se ha ido No sé qué tenemos que hacer primero Si el ordenador O esto de aquí Voy a optar por esto primero Si Vale Ah, si, era el ordenador primero Y luego estas dos cosas Si Vale Abajo Bien A ver si me da tiempo a acordar Y gente Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente aquí Sí Porque me tengo que ir a comer Que me voy a trabajar Pues nada, gente Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Bastante tenso La verdad Y hay que salir Echando este de aquí Nada, voy a pararlo aquí en la pausa Hostia puta Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Os invito mañana a seguir Bueno, mañana Supuestamente no Dentro de dos días Por lo menos esta semana va a ser así ¿Vale? Hasta que me Cojo un poquito de tiempo libre Y me vuelva A reenganchar bien Para Para poder intentar subir dos vídeos diarios Porque de momento No me da Gente Es que no me da el tiempo No me está dando tiempo para nada Con el trabajo ¿Vale? Ya os digo que estoy grabando esto A la hora de comer Que tengo que comer ahora en 10 minutos Y irme O sea, es que no tengo tiempo Pues nada No me enrollo más Like, favorito si te gustó Si te gustó Pues suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Lo que os apetezca Gente, un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!